A mis lectores de las ciudades de David y alrededores, mis libros están en Office Center Plus y allí encontrarán todas mis novelas como Caminos y Encuentros y Era lo que Nadie Creía, Travesías Mágicas, La Noce Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino, La Raíz de la Hoguera, Los Ángeles del Olvido, No Hay Trato, Mujeres en Fuga, Gilda para el Desastre, Niña Bella, El Retorno de los Bárbaros, El Crepitar de la Hoguera, Diagnóstico NPI, Los Misterios del Olvido, El Arcoíris sobre el Pantano, El Poder Desenmascara, Un Grito desde el Silencio y el Oscuro Abismo del Bullying, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche no Dura para Siempre y mi novela más reciente, Se Presume Culpable.